Niurka, antes de nada tengo unas cuantas reglas. Dime mi amor, acabados de casar y ya vas a poner reglas nuevas. ¿Y asmani? Bueno, los lunes me voy de copitas con mis amigos después del trabajo, los miércoles pues hay fútbol y no me lo puedo perder lo tengo que ver con los colegas, y los jueves me voy a chilear con los míos al billar con el yerli. Bueno, viernes y sábados trabajar hasta tarde, son los días que más se pelan, y el domingo pa' qué decirte, tú sabes. Bueno, pues yo tengo dos reglas, a las 8 se come, y a las 11 se hace, estés, o no estés. Si ta'en, deja la graciecita que tú no eres payasa. Bueno, ya cambiemos el tema, hazme un desayunito rico, que tengo que pinchar parado to' el día entero. Ok, pero ven cuando termines, ahora no te quedes por ahí comiendo mierda con Marlon. ¿Y el negro? ¿Dónde está metido? ¿Qué bola puta, no sé? Seguro viene por ahí. Mira, ahí está. What's up, bitches. Mono. ¿Estás fuerte con pinga? ¿Qué estás comiendo? Ja 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 ja, ensalada de espinaca, y comiéndome los hierro. Ahorita voy pa' ya aunque sean las 3 de la mañana. ¿Y qué me cuentan de nuevo? Mira, qué casualidad. Mi mujer fue al cine a ver los 3 cerditos, y tuvimos 3 hijos. ¿Sí? Eso no es nada, la mía fue al cine a ver Blancanieves y los 7 enanitos. Y tuvimos 7 hijos. ¿Mio? ¿A dónde vas mandado? Loco al cine, que la mía se fue a ver los 101 dálmatas. Ja 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 ja. El wisi está loco pa' la pinga. El wisi está loco pa' la pinga. El wisi está loco pa' la pinga. Gracias.